Muy buenas a todos, soy Benihullo y les voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar jugando en el desafío de duelos En el cual tenemos como recompensa este emote de una sanadora Y es que yo de primeras pensaba que este desafío iba a ser muy sencillo Pero si os digo la verdad honesta, considero que es uno de los más difíciles que han metido en mucho tiempo Y es que el modo de juego de duelo consiste en que tú juegas con los mazos que se encuentran aquí arriba Que no sé si alguna vez os habéis fijado que aquí arriba había mazos Yo tampoco, pero básicamente es lo mismo que en la guerra de clanes Donde podemos tener 4 mazos pero ninguna de las cartas de estos mazos han de ser repetidas Os voy a explicar muy rápidamente la estrategia que yo estoy siguiendo para ganar el desafío Y por cierto, estoy utilizando estos 4 mazos primero que nada porque ninguna de sus cartas impide que puedas utilizar ninguno de esos mazos Y aparte porque son 3 mazos, bueno 4 mazos super funcionales y sobre todo muy fáciles de usar No es que sean los más fáciles del juego, pero son en nivel intermedio como que pienso que cualquiera realmente puede llegarlos a jugar Entre ellos, monta con rayo, lava con minerito, el pecariete de toda la vida y gran minero con logway De hecho, una cosa muy aconsejable, ¿vale? para jugar este desafío Es que en la primera carta del mazo pongáis la carta principal y más importante del mazo En este caso hay el peca y aquí el barril porque si no igual luego os confundis Pero bueno, dicho esto comencemos a jugar Y es que a ver, si habéis jugado las guerras de clanes, esto es muy similar Y fíjate tú, primero siempre comenzamos con sabueso de lava y esto ¿por qué? ¿A qué se debe? Yo, por lo que he visto y he comprobado en este desafío, lo que más se juega es mazo de montapuercos, de logbait y de peca Y es que el lava le hace counter a esos 3 mazos de forma perfecta Y por cierto, hoy me he cortado el dedo limpiando los trastos y me he puesto una tirita de cocodrilo La verdad, bastante épico de mi parte Pero bueno, como bien veis, el primer rival ya mismo nos trae el mazo de peca Lo cual nos viene simplemente fenomenal porque este mazo en contra de peca va fenomenal Así que bueno, colocamos ya mismo por aquí nuestra pequeña lápidita Y por supuesto que los dragones, esqueleto, tienen que venir por aquí arriba a asistirnos A ver, el ataque del rival está siendo un poco curioso Pero lo que no le veo es una sola carta aérea Pero bueno, por aquí nos va a conseguir realmente matar bastante bien a la lápida Es por eso que hay que colocar unos pequeños guardias para que el lanzarroca no nos moleste Y fíjate tú que para la pequeña lanzafogos podría gastar flechas que no estaría mal Pero creo que un miniguito igual nos ayuda un poco más Así que bueno, a pesar de haber recibido algo de daño en la torre Opino que pues tumbar la suya es bastante interesante Y no la vamos a llegar a tumbar Ojito cuidado porque estoy completamente sorprendido de que esta persona haya conseguido defender A ver, te iba a decir a la perfección pero realmente no Pero hay que decirlo todo y es que mi defensa tampoco es que haya sido precisamente la mejor del mundo Igualmente, sabuesito desde bien atrás Y como bien os he comentado he escogido 4 mazos que los 4 Me da la sensación de que, o sea, no son tan fáciles como para que todo el mundo los juegue Y los conozca pero sí que son como para que cualquiera pueda llegar a jugarlos Y esa es un poco la intención Pero bueno, vamos a intentar hacer la defensa del pequita lo mejor posible Porque hemos visto que a esta persona pues le gusta mucho sobre todo acompañar el ataque Y luego en el aspecto defensivo sí que flojea un poco más Así que fíjate tú, la lápida desde bien atrás El lanzarrocas obviamente va a molestar Pero pues por eso tenemos a los guardias Y por cierto, para este vídeo he decidido no utilizar muchos campeones en los mazos que voy a estar utilizando ¿Por qué? Porque en este desafío hay que utilizar las cartas que tú tengas desbloqueadas Entonces he comprensido que muchos de vosotros y de vosotras aún no tenéis campeones desbloqueados Porque es más que obvio que no todo el mundo es nivel 14 Así que he tratado de tan solo meter un campeón en los 5 mazos Que de hecho luego os diré que se puede cambiar Pero bueno, tumbamos la torre Y bueno, después de que termine esta primera partida os voy a explicar también una cosa muy interesante Pero bueno, doble elixir Ya veis que estamos súper bien porque básicamente el rival tiene muy complicado llegar a nuestra torre Y sobre todo lo que le veo difícil es defender Porque a ver, es cierto que igual aquí en el x2 metiéndome el peca con el lanzarrocas Con 80.000 cosas Quizás sí que consiga hacerme daño Pero yo creo que es que el ataque no me lo paras Así que bueno, la lanzafoguitos por supuesto que unas pequeñas flechas le entran fenomenales Para así terminar con su vida Y mi pequeña lápida va a tener que ir llegando por aquí bien al... Bueno, iba a decir adelante pero en verdad eso es atrás Así que bueno, colocamos esto para que el lanzarrocas no nos moleste mucho Y que el peca se vaya hacia atrás Y fíjate tú que yo creo que en principio ese minerito lo va a hacer todo genial O sea, no sé, tengo como algo en mi interior que me dice que todo va a salir bien Así que bueno, el megasbirro se carga al peca El lanzarrocas sí que es cierto que nos va a pegar como un golpecito en la torre El cual es completamente insignificante porque ya hemos tomado su torre Y así es como vamos a ganar esta primera partida en contra de mazo de peca Como bien os he comentado porque se juega mucho el peca Y vamos con el segundo mazo Porque sí, hay que ganarle dos partidas a cada rival Y es por eso que me parece un desafío complicado Porque claro, yo pensaba que de primera sería un desafío muy fácil Porque solo había 6 victorias y tal Pero fijaos, nos miramos muy bien los hechizos del rival Y es que en este caso se ha gastado tanto flechas como el zap Y el peca más el pescador Así que lo más conveniente es jugar montapuercos Simple y llanamente porque tronco seguramente tenga Y cartas como ejército de esqueletos O quizá una lápida también puedan aparecer para contrarrestar a nuestro pequita Entonces tenéis que jugar un poco con el hecho de poder ver Y que tenéis unos pequeños segundos a la hora de decidir vuestro mazo Poder ver el mazo que os ha jugado el rival Y sobre todo con mucha atención en el aspecto de los hechizos Pero bueno, montapuercos de primerita jugada De, bueno, como siempre al puente Y vamos a jugar contra un mazo con baby más pandilla Mira, lo único malo de este mazo Que estoy jugando ahora mismo es que no lleva tronco Y es cierto que por ejemplo si te sale un señor con logbait Puedes llegar a sufrir porque A ver, la bola de nivel no está mal para contrarrestar el logbait Pero tú sabes que un tronquito es bastante único E inigualable Así que bueno, me damos por aquí el pequeño espíritu Y por supuestísimo que voy a ciclar ya mismo el segundo montapuercos Porque me veo en la situación de hacerlo Y hombre, el lanzalardos y la pandilla igual me dan un poco de miedo Porque teniendo en cuenta que no llevo el tronco Pues son un poco peligrosos Pero no te preocupes porque mi pequeña princesita Debería de limpiar perfectamente esto Sin apenas recibir daño en la torre Y que se muera quizá no entraba en los planes Pero no está mal de todo Y es que os digo completamente en serio No sabía realmente hasta qué punto iba a subiros vídeo De este desafío Porque es que cuando yo hoy me he despertado Y he dicho, ala, un desafío de 6 victorias Me he quedado así un poquito en plan de Bueno, pues 6 victorias no será muy difícil Pero claro, si es en modo de vuelo Tú piensa que hasta te puedes llegar a jugar 3 partidas contra un solo contrincante Y teniendo en cuenta que son 6 6 por 3 pueden ser 18 partidas A ver, si se te da mal O teniendo en cuenta que ni pierdas Pero bueno, vamos a soltar por aquí un buen rayito Para quitarnos de encima el lanzalardos al gigante esqueleto Y al baby dragon Y por cierto, no os lo he comentado Pero el cambio al gigante esqueleto ya está hecho ¿Vale? El gigante esqueleto oficialmente está nerfeado Tiene un 5% menos de vida Como bien os comenté en el vídeo de antes de ayer Si no me equivoco Y el espejo ahora mismo En lugar de sacar las cartas a nivel 16 Como hacía antes Tan solo las saca a nivel 15 Como era hace unos meses Pero bueno Dicho esto, vamos a seguir atacando Porque pues es importante seguir Pero bueno Simplemente os lo quería comentar Porque mucha gente se estará preguntando Beni, llevas diciéndome todo el mes Que el gigante esqueleto está roto Y ahora mismo me subes 4 mazos Para ese desafío Y no hay ningún gigante esqueleto Explícame eso Pues aquí tienes tu explicación Así que bueno Colocamos aquí el pequeño golem de hilo Encompañé a un pequeñísimo mini peca Para empezar a matar al duende lanzalardos Y por supuestísimo que esto es fenomenal Porque aparte de que el mini peca Se va a quedar con vida Esta bola de nivel para la pandilla Va a quedar muy épica Que a ver Igual no golpeamos O sea No sirve para que el mini peca llegue Pero a nivel gameplay Y espectacularidad Pues ha quedado muy espectacular Así que bueno El baby Que va a matar al montapurcos Pero quizá demasiado lentito Y oye Te digo una cosa Aunque al gigante esqueleto Le acaban de reducir un 5% de vida Me parece que todavía tiene bastante vida Pero bueno Vamos por aquí al pequeño mini peca Por supuestísimo Que encompañé a unos esbirritos Para quitarnos de encima Bien rápido al gigante Rey Como se llama esqueleto Y por supuestísimo Que a seguir atacando Con el montapurcos Que es nuestra pasión Y que lo que nos hace vivir felices Así que bueno La bola de nieve Tenía buena intención Pero no ha llegado a nada Y finalmente ya veis Que ganamos la partida Súper fácil Porque es que El rival No tenía buenas defensas Contra el monta A ver Hemos tenido un poco de suerte Porque hay que reconocer que Literalmente no tenía nada O sea Habéis visto que tenía pandilla Es un poco lamentable Pero claro Eso es un poco también Una cosa importante El desafío Y es que Yo diría que El 80% de personas Que juegan Clash Royale Tan solo juegan un mazo Entonces Si le haces a esas personas Tener que jugar Más de un mazo Quizás es un poco confuso Pero bueno Ya veis que ganamos El primer rival De forma muy facilita Con la estrategia Que os he comentado Y simplemente la repito En todas las partidas Porque funciona muy bien Así que bueno Primero que nada Sabuesitos Segundo Buen provechito Por si ingeréis algún tipo De deliciosamente De delicioso manjar Y por cierto Feliz lunes Y tengo una duda Y es que Muchos y muchas Vais a empezar Dentro de poco Las clases ¿Verdad? O sea como que No tengo muy claro Cual es el calendario Escolar O de instituto O como sea Pero me da la sensación De que ya estamos En esa época del año Bueno y sobre todo Porque lo veo Donde pues ya los padres Empiezan ahí a comprar Libros para sus hijos Y esas cosas Que en verdad Es un poquito deprimente Pero es que justamente El otro día Me fui a hacer la compra Y pues había ahí unos padres Comprando como Cinco estuches Yo no sé si tendrían Como cinco hijos E hijas Pero yo me quedé Un poquito anonadado Pero bueno Primera partida Bueno si primera partida De el best of three Que estamos jugando Ahora mismo Contra Logbait Y es que os lo he dicho No falla Logbait P.E.K.K.A. O montapuercos 2.6 ¿Por qué? Porque a ver En Clash Royale Hay una cosa chicos Que se llama Originalidad La cual no hay Así que bueno Metemos los guardias Porque puede haber Una pequeña torre infernal Que intente interceptar A nuestro sabuesito de lava Y si bien es cierto Que tiene la Valkiria Y todo lo que el quiera Hemos conseguido hacer Que esta Valkiria Primero que nada Se muera Y segundo Que no pueda soltarle Infierno a tiempo Además de esto Se gasta un cohete El cual lo veo Bastante inepto Bastante lamentable Y por aquí Nuestros dragoncitos Van a terminar genialmente Con la princesa No tiro nada más Porque tiene flechas Vale Ya hemos visto En la primera jugada Que tiene flechas Y es cierto que A ver No va a defender bien Porque ha perdido La mitad de la torre De forma literal Pero si que puede defender Entonces siempre tenéis Que tener un poco Ese tipo de cosas en cuenta Porque ahí por ejemplo Meter un minero Lo único que hubiera logrado Sería romper nuestro ciclo Y hacer que para el siguiente ataque De sabuesito de lava No haya minero disponible Lo cual sería un grave error Pero bueno Ya os digo que en principio Esto es mucho counter Aunque el rival Llega a tener la torre infernal Que es bastante probable Porque simplemente es que La presión que generas Con el lava Y las cartas aéreas Es una locura Porque básicamente Tú piensas que el rival Tan solo dispone De dos cartas aéreas Una es el cohete Y la otra es la torre infierno En caso de que la tenga La princesa realmente No hace un daño real A las cartas Ya que es como Muy infimo lo que hace Y mientras está la torre infierno En este caso plantada Inclusive te puedes permitir Atacar con minero Y por supuestísimo Que las flechas No están mal gastadas ¿Por qué? Porque sabes que vas a hacer Daño en la torre Y encima vas a forzar Al rival a que gaste Algo más Que en este caso Pues le ha ido un poco mal En la vida Así que bueno Gastamos por aquí Los dos dragones Por si llega a venir Una princesa al puente Y por supuestísimo Que los guardias En la parte de atrás Son importantísimos Para defendernos genial Del barril Ya viene por ahí La siguiente princesa Para la cual No vamos a calentarnos ¿Vale? Sino que simplemente A comenzar con el megasbirrito Desde bien atrás Y de hecho Fíjate tú que bien Que el rival Se ha gastado sus flechitas Así que bueno Sabosito por aquí en medio Para hacer que la princesa No conecte la torre Que estaría un poquito raro Y su infierno Va a llegar literalmente En nuestra cara Para empezar A destrozar al lava Por aquí rápidamente Acompañamos con una buena Máquina voladora Y por supuestísimo Que esto pues tiene pinta De que va a salir Bastante correcto Porque vamos a terminar Con el infierno Y fíjate tú que ahora mismo Puedo atacar por aquí Con minerito Más flechas Y la máquina Si se queda viva Por favor Gracias señaladona máquina Así que a ver Te voy a reconocer Que el rival Está jugando muy por encima De lo que yo me esperaba Porque es que ya os digo Que tenemos un counter Bastante vasto Pero bueno Colocamos aquí Los dragoncitos esqueletos Por supuestísimo Que el barril Viene todo atrás Así que en principio No creo que haya dramas A la hora de defender Por aquí Por si acaso Un sabueso al lava Por si nos llega a meter Cualquier cosa al puente Y fijaos que ya mismo Vamos a meter la máquina voladora Pero un poquitito en la esquina Para asegurarnos de que No nos hagan una catástrofe Así que bueno Metemos ya por aquí Las flechas a la princesa Porque básicamente Es la forma más fácil De erradicar con el problema Y escúchame Es que parece una tontería Pero como se ha metido flechas En el mazo Tiene una defensa Bastante superior A la que suele tener Un mazo de logbait Y creo que nos está costando Un poco por eso Y luego le miraré las copas Igualmente Pero bueno Colocamos el megasbirro Siempre bien atrás Para que nos cubra Guay la torre Y por aquí los dragoncitos Porque obviamente El megasbirro solo Quita Necesita un poco de ayuda Así que los dragones Le vienen genial Y por supuestísimo Que el siguiente lava Viene al puente Ya veis que el rival Está constantemente Ciclando a las princesas En medio Lo cual creo que está Muy acertado Por su parte Y que yo por aquí Tengo que meter la máquina Para que el lava No sea el que reciba el daño Entonces ahora sí El lava no se distrae Por aquí llegan mis flechitas Y esto termina siendo Partida a partida Honestamente Muy bien jugada De parte del rival Que me asusta un poco Y si te das cuenta Importante Ha tenido tanto infierno Como pandilla y flechas Por tanto tiene el tronco Para poder jugar Y considero que con las cartas Que ha gastado Y el mazo que ha utilizado Jugar ahora mismo un peca Es una muy buena opción Por el sencillo motivo De que el tronco No nos molesta mucho No va a haber torre infernal No va a haber princesa No va a haber cosas Que en general Al peca lo estorban mucho Así que bueno Comenzamos pues con modales de gatito Como siempre hacemos Y parece ser que este Es un jugador de ciclado rápido A ver Sería malo jugar Contra mazo de 2.6 Te lo voy a llegar a reconocer Porque pues estaría un poco raro Pero ahora mismo Lo veo una posibilidad Bastante alta Así que bueno Sí que va a ser 2.6 Lo cual es un matchup Bastante malo Pero se ha gastado Y una mosquetera un poco Demasiado adelantada Y encima el arquero La ha reventado la torre Así que yo la verdad Es que queja no tengo Ahora mismo Atacar con ariete Sería una idiotez Porque básicamente El rival tiene cañón Tiene tronco Tiene esqueletos Tiene básicamente Todo lo que necesita Para el ariete Así que creo que lo más interesante Va a ser esperar a que venga El montapuercos Y en caso de que no venga Nos da igual Que mal elixir Básicamente porque ahora mismo Voy ganando en daño Y segundo porque Si meto el peca desde bien atrás Ya veis que el monta al puente Me puede llegar a reventar Así que bueno Tengo bola más descarga Por si llego a ver A la mosquetera bien juntita Al cañón Que no tiene pinta Porque ya estábamos comentando Que este señor Pues parece que sabe jugar ¿Vale? Así que bueno Colocamos aquí una descarga Seguramente ahora venga El espíritu o el golem de hielo Y en principio Este peca no va a hacer nada Pero bueno No te preocupes Porque este peca Solo era para defender al monta O sea que no tenía otra finalidad Entonces Una de mis cartas Más importantes para estas partidas Suele ser el fantasma real Porque el fantasma Es la típica carta Para la cual Si no tienes golem de hielo A veces la defensa Se te hace un poco Cuesta arriba Así que bueno Colocamos aquí una buena bola de fuego Para hacer que la mosquetera Se vaya un poquitito para adelante Y así con suerte El fantasma la golpe Y en este caso El tribal va a gastarse esqueletitos Cosa que me viene de fábula Porque la cosa es que ahora Necesita cartas pequeñas Para defenderse de mi bandida Fíjate tú que encima Se ha gasto por ahí el cañoncito Lo cual es interesante Porque a nivel de poder meter un ariete Pues estaría guay hacerlo Pero creo que lo que voy a hacer Es empezar con el peca Desde bien atrás Porque fíjate Si nos mete monta del lado contrario Como mucho al defenderlo Con fantasma Nos pegaría dos golpes Lo cual no es un problema Porque mi torre está A 2500 Que es básicamente Dos golpes de monta Así que podemos iniciar Tranquilamente con pequita Por supuesto que sí Que hay que estar atentos Con el tema del monta Porque si tiras tarde el fantasma Lo mismo te comes más de dos golpes Pero yo creo que más de dos golpes No, no Van a ser tres en serio Vale Bueno Tres golpes igual no es tan gracioso Pero bueno Vamos a colocar ya por aquí El tema de la pequeña pipupipu Mi amiguísima La bandida Y por aquí tanto bola Como descarga Para deshacernos Bien de la mosquetera Ya veis que la bandida Y el fantasma Están por ahí reventando Y que el pobre pequita No creo que llegue a destino Porque le cuesta un poco Pasar del 2.6 Pero bueno El ariete es una interesante No obstante con tronco Más mosquetera Nos lo defiende facilísimo Y de verdad Le quiero ver el perfil a este tío Porque me está sorprendiendo mucho Como juega A ver Monta es counter del peca Pero igualmente me está pareciendo Bien sus jugadas Así que bueno Colocamos aquí el peca Bien adelante Creo que en este caso El montapuerco Sí que ha sido un pequeño error Porque no va a conseguir Prácticamente nada Y la mosquetera Se va a ir muriendo Yo creo que meterle Bola de fuego Más descarga La mosquetera Es lo mejor Pero en este caso Quiero hacer bola Y un arquerito por aquí Para pegar un golpe En la torre Ni que sea Ya veis que al final El arquero recibe la bola Pero no pasa nada Entonces Si ahora mismo esta persona Me mete un monta Bandida más mago eléctrico Es lo mejor Porque así evitamos Cualquier tipo de golpe Ya que la bandida Más el mago Hacen que el monta Pues no pegue básicamente Y del lado contrario Que la deduque El fantasmita Se ha colado Para pegar Pues dos o tres golpecitos Así que está bien Tiene otro golem de hielo Que estáis viendo Que esta partida Es básicamente cicado rápido El de golems de hielo Por parte del rival Y ya tiene el siguiente Monta puercos Que lo puede meter al puente Pero no está bastante igual Porque como siempre Tenemos nuestro pequita Bien ciclado Entonces Estáis viendo que me cuesta Mucho llegar a la torre Pero realmente al rival También le ponemos Muchas dificultades Por aquí voy a intentar Matar al cañón Lo antes posible Porque obviamente Con el arquero Pues es lo más convincente Y el rival va a gastarse La bola quizá un poco tarde Tengo que hace un zap Que tiene bastante buena pinta Para quitarle el cañón Y va a tirar otro cañón Tiene pinta de que así Pero bueno La pipupipo Hace pipo en la torre La bola de fuego de su parte Tiene que llegar Para que el arietito No le reviente la vida Y esto va a ser Partida La verdad es que ha sido Una partida muy difícil Y bien jugado por parte del rival Y es que le quiero mirar el perfil Porque Tengo mucha intriga Pero pues bueno Al menos no nos hemos colocado El logbait Que hubiera sido el mayor error Porque el rival Pues ya habéis visto Que se ha puesto 2.6 Así que hubiera sido Un poco extraño Y a ver las copas Que te mire yo Por favor A ver recogemos aquí La ficha épica Ah por cierto Abrimos por aquí La cajita Que tengo 100 estandartes A ver que me dais Ah bueno Uy pues está bonito Las cebollitas eh La verdad Así que bueno A ver Suárez ¿Qué perfil tenías? 5.600 copas No serás tú el mejor del mundo Y estás en 5.600 copas Porque no sé Aguarás mal No entiendo el qué Pero bueno Último rival Estamos en contra de Paul Por supuestísimo Que con mi macito De sabuesalaba Y fíjate tú Que solo para ganar Dos partidas Que hemos jugado Vamos 16 minutos O sea Ya te digo Que el desafío Se te puede llegar a hacer Muy complicado Y que puedes estar mucho tiempo Como la liés Y realmente a ver El emote está chulísimo No sé si os habéis fijado Pero es el de la sanadurita y tal Que pues a mí honestamente Es mi favorito Todos los que han sacado Pero ojito Así que a ver Estamos contra Príncipe oscuro Más mago Y eh Príncipe oscuro Más mago Lo cual es un poco raro Pero bueno Vamos a dividir aquí un poco Los guardias Para ver si nos ayudan Un poquito con la defensa Y la máquina Desde bien atrás Te voy a reconocer Que este comienzo de partida Está siendo un poco caótico Pero yo creo que estamos bien ¿Vale? Porque voy a quedarme sin máquina Pero mínimo Ya sabemos Pues tres cartas del rival Encima importantes Porque dos son buenas defensas Y la otra es buen ataque Random Y que no lo voy a conocer Así que vamos a tener que ir Un poquito con pies de plomo Pero bueno Amigo Paul No te quiero empezar con el lava Porque me imagino Que igual tienes un peca O algo por el estilo Y me lo tiras al puente Pero pues Van a ser unos dragones de esqueleto Con un barril de esqueletos Es que ya os he dicho Que si es un mazo así Tan XD Va a ser complicado De determinar que es Pero bueno Vemos Doble globo Con mosquetera Y dragones Aparte las flechas Y el príncipe oscuro Y nos faltarían dos cartas Que en este caso Patata frita ¿No? O sea En plan Me espero un megacaballero Si os digo la verdad Porque es que cuando no sabes Que carta le queda al rival Megacaballero Nunca falla Así que bueno Comenzamos con lava Porque el rival Literalmente se ha gastado 80.000 millones de elixir Ahora mismo al puente En ese ataque Y lo bueno es que ahora mismo No tiene la bola de fuego Es cierto que el mago Con su salpicadura Puede llegar a molestarme ¿Vale? Y pensaba que había tirado Una cosa que no era mago Desde atrás Y me había quedado flipando Pero bueno Colocamos aquí la máquina Seguramente el príncipe oscuro Aparezca rápidamente por su parte Para intentar defender al mago Pero Muy tarde mi estimado Y te vas a quedar sin maguito Entonces vamos a gastarnos Aquí el megasbirro Y yo por si acaso No quiero intentar O sea quiero de momento Guardarme los dragones esqueletos Porque los noto importantes ¿Vale? Pero bueno Aquí voy a meter unas flechas Que la verdad es que son Súper interesantes Para terminar Tanto con los dragones Como con el barrilcito esqueletos Y el rival tiene bola Que no sé si la va a querer gastar Pero en caso de gastarla Se queda muy bajito delixir Y encima me da la ocasión De poder empezar de vuelta Mi ataque con lava Así que por supuesto Que eso es lo que vamos a hacer Eso sí Me puede meter globo Del lado contrario Y creo que lo más inteligente Sería meter los dragones esqueletos Porque si no me equivoco Con dragones esqueletos no llega Pero bueno La lapidita explota Si acá hay esqueletitos Rival tírame el mega caballero Va hazme feliz Yo sé que vas a tener el mega caballero Si es que esto es ley de vida Esto funciona así Pero bueno Voy a meter ya por aquí Mis dragoncitos esqueletos Porque en este caso Pues no está la bola de fuego en ciclo Por tanto simplemente perfecto Y el rival nos va a atacar aquí Un poco extraño Con su barril de esqueletos La verdad No tengo miedo de gastarme Las flechas aquí en el mago Y los dragones A pesar de recibir un poquito de daño Y fíjate tú que tiene mini peca Pues mira Vamos a hacer la típica jugada Del doble saboso lava Porque con uno como que No me siento completo y feliz Y se va a gastar una bola de fuego La cual pues está interesante No obstante Te hace un poquito Quedarte sin torre Lo cual a mí me interesa Y es que Ahora vamos a fijarnos bien En las cartas que tiene el mazo del rival Pero es que es más raro Que un perro verde literal Pero bueno Mi maquilita más megasbirro Por aquí avanzando fácilmente Vamos a seguir atacando con el minero Para no dejar al rival Que presione con lo que sea Que nos quiera atacar Y esto va a ser una partida Muy fácil Sencilla Que ha comenzado un poco rara Porque yo al principio He visto ahí el mago El globo La bola He visto ahí tanta agresividad Que hasta me preocupa Pero bueno Miramos hechizos Que este es el momento más importante Porque tenía bola Y no nos ha revelado la última carta Así que me voy a poner El logbait A ver El logbait Uy se escucha un perro El logbait hasta ahora no lo he jugado Y de hecho es el único mazo Que como bien os comentaba Tengo un campeón en él Y es que podéis cambiar el gran minero Por valquiria Si es que no llegáis a tener la valquiria Pero bueno Voy a empezar aquí con el cañón Para la choza Y ojo Un chocero es algo un poco raro Te lo voy a decir Que no es muy común ver choceros Pero honestamente Me preocupa porque El cohete No sé si lo sabéis Entiendo que sí Porque no sois bobbies Es un poco malo En contra de chozas Ya que cuesta 6 delixir Y a menos de que nos tire choza de barros Pues no renta tirarle cohete A ninguna de las chozas Cosa que Parece que no Pero puede ser un leve problema Así que bueno Ciclamos por aquí un tronquito Que suena interesante Para quitarme encima Toda la choza Y a ese pequeño dondecito Que buen timing tengo La verdad chicos Y por aquí por supuesto Que le voy a meter un buen cohete A la bruja A ver Este cohete no es mi favorito Porque en realidad aquí Tenemos uno delixir de desventaja Pero ya que me cargo a la bruja No me desagrada Así que bueno Metemos aquí la habilidad Por supuestísimo Para quitarme al ejército de encima Y así No tener que gastarme Uno delixir Luego en los esqueletitos Y hombre Voy bastante bien en la partida Lo que pasa es que Sigo un poco preocupado Pues no sé Por si el rival tiene Cementerio con chozas Y patatas fritas Sería un poco A ver Sí que huele un poco a cementerio Pero bueno Mega caballero Que va a aparecer Así que en la partida anterior No había mega caballero Pero pues como no lo llegó A tirar la última carta No lo sabíamos Y voy a meter yo el cañoncito En la parte de medio Mira tengo aquí esqueletitos Que serían geniales Para activarme la torre central Que de hecho es lo que va a suceder Sí o sí Porque es que estoy viendo Que si no Va a ser un poco difícil Seguir defendiendo Así que bueno Nos activamos por aquí la torre Y por supuestísimo Que aprovechando que el rival Se ha gastado Once mil quinientos setenta y nueve Gotas delixir Pues vamos a presionar un poquito Con el tema del lanzalardos Más gran minero Y por supuestísimo importante Este tronco Este tronco Es simplemente una maravilla Porque hace muchas cosas Pero bueno Es aquí muy rentable Activar la habilidad del lanzal minero Ya que seguramente Con la bomba Vaya a hacer mucho más daño Lo que él hubiera hecho Simplemente con su taladrito Y fijaos en la situación actual De partido Donde tenemos La torre central activa Su torre a mil El control absoluto Y es que encima No puede meter chozas Lo único que puede hacer ahora mismo Es meterme Un caballero atrás Que de hecho se va a comer al espíritu Y de siguiente jugada No sé que tiene pensado hacer Pero yo el barrilcito Tengo bien preparado Para tirarlo A la torre ya mismo Entonces entiendo Que va a defender al barril Con mega caballero O con bruja Por tanto Mi cohete seguramente Sea valioso En el 150% De los casos Y en este caso Si no nos tira nada Pues con cañoncito Ya veis que defendemos todo Con una facilidad Que hasta asusta un poco Entonces voy muy bien No me quiero confiar Y viene un mega caballero al puente Hubiera sido tan bonito Hacer el timing perfecto Pero pues no Entonces va a venir el mega caballero Seguramente para defender A mi gran minero Que también tiene ejército de esqueletos Pero como que no lo está usando mucho Entonces ejército ahí No flechas Bueno A ver a mi me gusta Porque ya os digo Mientras yo me quite la choza de encima Eso significa que no tengo problemas Y que de hecho Si es que ahora mismo Le puedo ciclar un cohete A esta persona de la torre Porque no tengo nada Que me lo impida Pero no lo vamos a hacer Por si acaso Tú imagínate que ahora me mete Yo que sé Un globo al puente Y me gana la partida ¿Vale? Siempre hay que tener un poco de cuidado ¿Vale? Cuidado también con el amigo infernal Que es la típica carta Que se te cuela un segundito en la torre Y de repente te la tumba Y te quedas con un poquito De cara de Mike Wazowski Y esto ya es partida ¿Qué queréis que os diga? O sea Ha sido una partida muy rara Porque honestamente Pues el rival tenía un mazo El desafío De forma Bueno Sencilla Pero Es que yo os digo Me parece que muchos y muchas Os vais a frustrar en este desafío Porque No lo noto sencillo ¿Sabes? O sea Noto que tiene realmente Un nivel de dificultad muy alto Porque tú piensas que haces Un 6 a 2 O sea Son muchas partidas Pero bueno Recogemos el emote Que por supuestísimo Que está epiquísimo Checamos el perfil de mi rival Paul Que 5300 copas Y jugaba Antes no había tirado El barril Me parece bien Y ahora no había tirado Ah No tenía nada para atacar Bueno Pues nada Vamos aquí para el emote Y como siempre Si os ha gustado el vídeo Espero que le deis un buen like Compartidlo con tu amigo Que también quiere el emote La sanadora Oye ¿Dónde está? Ah vale Que también quiere el emote La sanadora Pero pues es un poco malillo Y no se le ocurre en los matos Así que pues yo te puedo ayudar Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós